El Real Madrid habría hecho una oferta por Raúl Jiménez, según informa Don Balón, y retoman medios como ESPN. La Juventus quitó de su radar al delantero mexicano, pero aparece ahora el conjunto blanco que fijó una oferta al Wolverhampton de 58 millones de dólares, en una operación que Florentino Pérez se ha encargado personalmente. Como citan en el medio, Raúl Jiménez llegaría al equipo para sanar su puntería de cara al marco. Colocan a Luka Jovic fuera del Real Madrid, y en los Wolves preven un ajuste de cuentas tras la llegada de nuevos futbolistas. Luego de maravillar con su talento en la Premier League, el atacante azteca regresaría a Madrid, justo donde comenzó su aventura por el viejo continente en el lejano 2014. YouTube de Telemundo Deportes.